qué estoy haciendo aquí qué tal todos bienvenidos a mi nuevo vídeo soy el que les pere hoy les mostraré algo como como ahorrar algo no 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 como ya gasté de todos mis ahorros en bolívares y en dólares bueno ya que he comprado muchas cosas ya que ya que los compré en línea como pueden donde pueda estar y bueno ya que he comprado muchas muchas porque días aquí y bueno ya que les muestro todo lo que lo que compré bueno ya les explico bueno chicos me compré un soporte para pociones y una cafetera pero es que ya tengo una así que bueno que exagerado soy bueno y es que no voy a tirar por la ventana ya que los prometo ya que no bueno ya que todos sabemos tengo un televisor y bueno ya tengo esto en el camino me compré un espacio bueno ya que todo esto sergio no está aquí está durmiendo así que lo vamos a botar por la ventana adiós bueno hasta nunca bueno bueno chicos vamos a abrir otra caja bueno chicos vamos a abrir otra caja que quiero mostrarles algo bueno ya que ya que pueden ver que tengo la mano en la caja de cantevez ya que veo que es un poco pequeña ya que puedo armarla ya que puedo hacer algo con ella ya sé que tengo cantevez de sergio pero está caído y bueno he visto un cierto video en internet y bueno ya que ya que fue historia y ya que lo pueden ver bueno como pueden ver de cerca ya voltee la caja ahí dice la marca de aquí y ya puede ver el código de barra la seguridad bueno ya que todo bueno ya que aquí hay que ensambrado concreto no estos aparatos letreros de storm de estormillador bueno supongo que hay que enchufar no ok ya que lo estamos instalando bueno ya que nos queda un poquito no te loco ese mueble no puedo no puedo ver en la contraseña aquí aquí se lo puedo ver bueno chicos ya le instale un chupito lo enchufe bueno aquí está la contraseña ya que nadie me lo podrá robar porque sabe que lo voy a vender ok ahí está ahí dice avacan tv o avacan tv wifi efe no 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 i a ttc 2 dice la seguridad bueno ya que lo tengo en mi teléfono bueno ya que lo voy a anotar excelente trabajo ya tengo guardado estos dos ya tengo guardado este pero ya saben que lo voy a vender así que bueno disfrutaré de esto cuando pueda o mejor lo tiro a la ventana no vale idea no vale idea bueno y bueno ya que vamos a vamos a ver otras cosas ya tengo otro aparato wifi con el chip digital como hace esto bueno lo acabo de abrir y bueno no era sorpresivo cuando lo compré en mercadolibre y bueno ya que costó ochocientos ochocientos ocho mil no 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 empezaré con algo cortico ocho coma ocho coma sincuenta y un bolos o sea cinco dólares y bueno Bueno, ya se lo instale Solo es un bloque Ya se que es un bloque, no es parecido como En la foto, y bueno Y puede servir la señal Ya le puse el chip digital, pero me decía LTE Y se va a gastar el saldo rápidamente Bueno Vamos a esperar Bueno, con esto venía con las instrucciones Así que vamos a ver Ahí está la marca Ahí está el nombre OLACS MFI Bueno, es la misma marca La corto señal Ya es que nadie la va a robar Porque también lo voy a vender Oh, se lo regalo a Sergio Ya que Él pone las redes abiertas Excepto en TV, porque no sabe 82711 839 Mmm, ya veo Bueno, lo voy a ingresar en mi teléfono Ya lo inglese Y bueno Conexión establecida Bueno Bueno, esto fue Todo aprendido del wifi Pero Todo lo que revisamos Bueno, espero que les haya gustado este video Pero no olviden suscribirse Dale like Y comente Que parte le gustó sobre esto Porque ya Ya terminé con esto Ok Que les vaya bien Soy Aquiles Que bueno conocerlos No, no, no Si no Hasta luego Compañero Ay, no sé, no sé Solo me despido ya Adiós Bueno Bueno Aquiles me dijo Que me tenían un regalo Mmm, si Este Tengo que buscar Para Para Bueno Me dijo Aquiles Que no era necesario Bueno Luego Me voy Ojalá que nadie me 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 Cifre La contraseña Adiós La espera Adiós